Bueno gente, nos encontramos acá en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile para iniciar una nueva aventura, ahora rumbo a Europa. Nuestra primera parada será España. Donde conoceremos diferentes ciudades. Acompáñenme entonces en esta nueva entrega y aventura de Entre Paisajes. El único problema de los viajes internacionales es que uno tiene que llegar al aeropuerto como 16 días antes de que el avión salga. No sé por qué te piden. Algún día espero que la tecnología sea lo suficientemente avanzada para que sea como un bus. Uno llegue, que se sube al avión y parta. Mientras tanto hay que esperar, esperar, pasar controles, luego pasar controles, luego seguir esperando. Después esperar un par de controles más que no viene de más y luego esperar. Clasificar algunas cosas que van para allá, otras para acá, luego esperar y más controles. Y así, horas. Es bien extraño esto porque al momento de ver este capítulo, cuando ustedes lo estén viendo, ya va a salir ahí en el título, en la descripción, todos los lugares que visité o visitamos en esta entrega de Entre Paisajes. Pero yo en este momento, recién partiendo rumbo a España, todavía no sé bien dónde voy a estar. Y esto se debe a que este viaje no responde solamente a un interés de Entre Paisajes, sino a un interés de Estudios Neverland, de hacer el contenido que hacemos, podcasts, especiales, bitácoras, muchas otras cosas, hacerlas allá. Por lo tanto, voy un poco también a estar sujeto a la agenda de Estudios Neverland, el otro lugar donde trabajo. Y voy a aprovechar cada tiempo libre que tenga para aprovechar de mostrarles y recorrer los lugares más increíbles que se puedan hacer con el poco tiempo que vamos a tener. Ya, entonces yo voy un poco, bastante, por no así decirlo, a la deriva en este viaje. Bueno, finalmente llegó el momento de subirse al avión. Yo estoy en el grupo 4, así que tienen que pasar el 1, el 2 y el 3 antes, obviamente, pero estamos a minutos de... Bueno, y acá nuevamente otra fila. Bueno, he llegado finalmente al aeropuerto de Madrid después de un largo viaje de 13 horas y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que hizo producción, no pude grabar nada. ¿Qué fue lo que pasó? Les cuento la historia y ustedes opinarán al respecto. Había comprado un asiento en ventana para así poder grabar el despegue, el aterrizaje, que siempre son bonitos planos, bonitas tomas. Resulta que cuando llego a mi asiento ya vi a una mujer sentada ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente había otra persona sentada ahí, un padre de familia que tenía a sus hijos solos, y ese padre de familia le dijo a la niña esta, por favor, déjame irme en tu asiento y yo te doy el mío. Y el mío, o el de él, era el mío, supuestamente. El problema es que como esa persona estaba en otro lado, la única persona que tenía un comprobante de que ese asiento era mío era yo. Por lo tanto, llamé a la persona que atiende, a la azafata, sobre la tripulante de cabina, y ella dijo, sí, efectivamente, el pasaje es mío, porque yo lo tenía, o sea, el 33L, que es ventana, era mío. Y ahí empezó la pelea, porque la tipa dijo, no, yo lo cambié solamente porque era ventana, si es que no es ventana yo no me muevo. Y acá viene la parte más polémica de todo y usted opinará al respecto. Yo me fui al medio, había ventana donde estaba ella, yo estaba al medio, y al otro lado, en el pasillo, había otra persona, un tipo bien simpático. Y la tipa dijo, yo no me voy a ir entre medio de dos hombres, no quiero eso. Ustedes opinarán al respecto, quién tuvo la razón, quién tuvo la culpa, cómo se soluciona todo esto, no lo sé. Yo al final decidí no hacerme más problemas, y simplemente me fui en el pasillo, pero lamentablemente, y por eso mismo, no pude grabar nada. Terminal de buses, para J-Kill. Se nota inmediatamente el cambio de hemisferio, venir de Chile, del verano, con un calor terrible. Cambiarse para acá, venía solamente con polera en el avión, porque tenía obviamente climatización. Pero uno sale e inmediatamente se siente el frío, se siente el invierno. Y ahora saliendo del aeropuerto, tengo que tomar un bus, porque me voy rumbo a Albacete. Una pequeña villa, pueblo, caserío, muy pequeño, pero ahí es donde voy a comenzar mi viaje. Ya en el bus, que sale directamente desde el terminal, ahora vamos a pasar al terminal de Madrid, donde se va a llenar, porque vamos con tres pasajeros más, y luego de eso, directo a Albacete, la megalópolis, el Wakanda de España. Bueno, finalmente es eso de noche, nuestro destino ha llegado. Yo quiero ir, ducharme, hace 48 horas que no me ducho prácticamente, cambié mi pantalones, ir a comer y dar por terminado esta parte del día. Porque llevo como, en total, no sé, unas treinta y tantas horas viajando desde que salí de Santiago, de mi hogar. A pesar de que estamos en España, y no en Irlanda, siento olor a Europa. No sé si será mi mente, pero no sé, es la esencia. La esencia cuando uno huele a algo y como que te evoca, algo así siento, muy leve, pero lo siento. Estas son las famosas y conocidas cabezas de Albacete, semi-cabeza porque carecen de mentón. ¿Cómo se llama el yuwin? ¿Yuwin? ¿Yuwin? Es un chico chico, ¿ustedes saben el mentón? Ellos no lo hicieron durante años, entonces su mandíbula creció y se transformó en el mismo planeta Tierra. Ese es el origen de la Tierra. Segundo día en España, más exactamente en el pueblo de Albacete, donde pasé la noche. Me desperté bien tarde, no lo puedo negar, porque necesitaba sí o sí descansar. El vuelo es bastante largo y llegué con bastante sueño. El día de hoy es más bien un día de preparación. Voy a aprovechar e intentar recorrer la ciudad lo que más se pueda, pero mi objetivo hoy es comprarme algo de ropa que necesito y planificar el resto del viaje. Pero además, en las 5 horas, 6 horas que nos quedan de luz, aprovechar también de conocer un poquito. Bueno, y lo otro que hay que decir, que nosotros estamos bien adentro de la península ibérica, por lo tanto la influencia del mar es pequeña, significa que hace mucho frío, 4 grados decía el termómetro, el internet antes de salir, y además está lloviendo, así que pasamos del verano a directamente el invierno, un día muy invernal. Fuerzas militares, pero mejor aún, la edad de oro de la Marina Real. ¿Quién es? Chechirane. Además tenemos a Don Chechirane, que acá en España es un empresario millonario. No sé por qué, aún veo la magia que a mí, que me gusta mucho el análogo, en la revista de papel. En Chile se ve poco, pero es bonito encontrar un kiosco tan grande con tantas revistas. Y sobre todo estaban buenas y esas de temas de conquista, temas militares, grandes guerras, grandes exploraciones navales. Una cosa que yo no sabía, que me acaban de decir, es que Albacete es conocida como la ciudad de las navajas, de los cuchillos, de las hojas afiladas. Así que es muy común encontrar tiendas como esta, donde venden efectivamente todo tipo y clase de artilugio para cortar, descuartizar, desmembrar lo que sea necesario hacer con un cuchillo, con una navaja. Me llamó mucho la atención mientras íbamos caminando en busca de algo para comer, porque son las 1 de la tarde y todavía no tomo desayuno. Esta galería, muy antiquada, bonita. Me imagino que lo que hay arriba serán departamentos de gente que vive ahí, además. Muy española y obviamente lo primero que no encontramos es una tienda de cuchillos, de navajas. Bueno, y el resto de la galería son tiendas comunes y corrientes, tiendas de ropa de guagua, farmacia, las típicas cosas que uno encuentra en todos lados. ¿Saben una cosa que hace la gran diferencia? Porque cuando uno camina por estos callejones dice, qué bonito, qué, no sé, del primer mundo. La única diferencia con cualquier pasaje que podría tener el centro de Chile es que está limpio y las murallas no están rayadas. Eso es todo. Finalmente a la hora de comer llegó. Hemos venido a este lugar recomendado que se llama La Botica, ubicado en el casco histórico, en el centro. No sé, típico, me diga que es como el típico café europeo, medio chic, pero tengo tanto hambre que sea lo que sea lo voy a disfrutar igual. Bueno, después de un rico café, una rica comida, porque pucha que hacía falta, ya que hacía hambre, había harto hambre. Pero sobre todo, después de una sesión de trabajo donde decidimos cómo va a ser el día de mañana, que nos vamos a la ciudad de Valencia a conocerla antes de ir a Barcelona, continuamos nuestro camino por las calles y callejones de Albacete. Una cosa que hay que tener presente, que acá en Europa obviamente hay horarios europeos y los días sábados, el 90% sino más de las tiendas, en general las que no tienen que ver con comida, restaurantes, cafés, cosas así, pero las tiendas normales para comprar cosas, como esa que está atrás, cierran a las 2 de la tarde. Por lo tanto, ya que son más de las 14 horas en este momento, literalmente pasó de ser una ciudad viva a ser una ciudad muerta. A mis espaldas se encuentra la estatua de José Luis Cuerda, la persona que nada menos inventó la cuerda. Sí, activamente las guitarras no tenían cuerdas, tenían troncos, se ponían con troncos, hasta que yo José Luis Cuerda dijo esto no puede seguir así, inventó la cuerda de escalada, la cuerda de guitarra y todas las otras cuerdas que se utilizan para la vida. No, ya hablando en serio, José Luis Cuerda es un director de cine y guionista muy conocido acá en España, ganador de varios premios Goya. Es un artista audiovisual muy importante de acá, de la ciudad de Albacete. Y acá a mis espaldas me encuentro con Pablo Neruda y sus cuchillos. No, la verdad que es un hombre genérico, pero cargado con un canasto y con una navaja en la mano. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, Albacete es la ciudad de las navajas y los cuchillos. Voy a repetirlo, joder que hace frío, 4 grados. Mis manitos lo sienten. Bueno, y geográficamente hablando, nosotros nos encontramos en este momento, más allá de estar en Albacete, sino a nivel regional más grande, en la comunidad autónoma de Castilla y La Mancha. Y si hay un personaje icónico de La Mancha, ¿quién más sería, no? Es personaje icónico de toda España, pero viene de acá. Don Quijote de La Mancha. El hidalgo caballero, en una época donde ya no existía la caballería, decidió recorrer España teniendo aventuras de caballero. Con su compañero Sancho Panza. Bueno, me tuve que abrigar un poco. Estoy en la calle Concepción, que en este momento, por ser las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, está súper vacía, ¿cierto? Un par de locales que están abiertos, muy puntuales. Pero en la noche, esto es el centro de la bohemia, del carrete de la fiesta. Por acá, prácticamente, no se puede caminar de tanto lugar abierto, mesas, botellas que se mueven, etc. Calle de Concepción. Y en mis espaldas, un genio del marketing de lugares. ¿Cuál es el mejor lugar para poner una imprenta universitaria? Al lado del alcohol, sin lugar a duda. Y luego, habiendo dejado un poco atrás el centro de la ciudad, venimos acá al Parque Abelardo Sánchez. Una zona verde bien bonita, con muchos árboles. Ojo, está enrejado. Y ojo, tiene horarios también. Ya durante el invierno se cierra a las 23 horas, en verano a las 2 de la mañana. Pero si lo visitan, tengan eso presente. Y, ¿quién es el ícono de la mancha? Pues, Don Quijote. Y acá tenemos una estatua de... No, no Don Quijote. De la persona que escribió el libro. Miguel de Cervantes Isabel. La ciudad de Albacete no solo es la ciudad de los cuchillos, también la mancha, la ciudad del Quijote, sino que además, acá rendimos tributo a los traseros. Efectivamente, hay una estatua de un trasero. Ahora sí, la estatua era por este lado. Le falta, eso sí, su cosita. Como muchas estatuas griegas, les cortaron la cosita y les ponían una hoja o alguna cuestión que les tapara. Porque las estatuas griegas originales, los desnudos, tenían efectivamente su miembro reproductor. Pero por alguna razón histórica, sobre todo después de que el patrimonio griego romano pasó a ser parte de la iglesia, es que muchas se amputaron y se les puso algún tipo de censura. Bueno, ya conocimos el centro, ya conocimos el parque. Ahora, como dijimos, este es día de abastecimiento para seguir nuestro viaje, así que ahora hay que ir al centro comercial a comprar lo que nos falta, sobre todo un poco de ropa de abrigo. Ahora sí, no me cabe ninguna duda que Albacete es la ciudad de los cuchillos y de los traseros. Al final decidimos venir al Decathlon de Albacete, que, ojo, está ubicado como en la típica zona de outlet que tiene en toda la ciudad, entonces tuvimos que venir en micro y luego taxi. No es muy fácil llegar, pero es por lejos la tienda de Decathlon más grande que he visto en mi vida entera. Es literalmente del tamaño de un, no sé, del supermercado más grande que te puede imaginar, Decathlon. Es decir, hay una cantidad de productos increíbles, vamos a escoger lo necesario para aguantar el frío de todo lo que se viene después en el viaje, que el resto de los días en España y luego en el Reino Unido, Escocia e Irlanda. Así que vamos a recorrer acá. Esta es la sección de snorkel y buceo, la ropa de buceo más rara que he visto en mi vida. Este conjunto de acá, en vez de decir snorkel, debería ser el set papa. Esta polera, más este short, y una chala, o una New Balance Blancas, papá, totalmente. Ya hace demasiado frío como para terminar afuera, así que voy a cerrar esta parte acá. No voy a la casa ahora, a comer, a dormir, a descansar, a pasar el frío, porque mañana continúa la aventura conociendo nuevos lugares acá de España. ¡Suscríbete al canal!